cordial saludo mi nombre es carlos andrés cabrera castillo vamos a continuar hoy con el tema de la planificación estratégica en las instituciones de educación superior el tema específico con los objetivos estratégicos porque es necesario abordar este tema especialmente para que los miembros de las comunidades educativas puedan desarrollar objetivos que realmente puedan ser alcanzados e implementados de manera eficaz en las instituciones cuáles son los objetivos estratégicos dentro de una institución educativa superior los objetivos deben aclarar qué cambios o mejoras desea hacer una organización y en este caso la institución educativa superior con base en la situación actual recuerden que ya se hizo un análisis situacional que permitió establecer esa situación actual a partir de esa primera tarea podemos empezar a pensar estos objetivos o a repensar los objetivos estratégicos de nuestra institución cómo lograrlo vamos a plantear una estrategia o más bien una concepción de los objetivos denominada smart es una herramienta eficaz para medir cuantificar y lograr metas de manera específica medible cuantificable y realista qué son los objetivos es marco a qué se refiere esta herramienta que nos permite desarrollar diseñar establecer unos objetivos que realmente se pueden cumplir a determinado plazo entonces SMART es un acrónimo que significa específica, medible, alcanzable, orientada a resultados y que debe tener un alcance en un lapso específico bien, de tal manera esta herramienta proporciona una escala para evaluar el rendimiento de un plan estratégico durante la fase de evaluación a partir de esta herramienta podemos desarrollar objetivos que sean mucho más precisos permiten alcanzar metas señala en términos observables y medibles los cambios específicos que ocurrirán en los estudiantes como resultado de la exposición del programa o el curso qué significa que sea medible pues es que el objetivo que se ha establecido pueda ser medido realmente usando pruebas estandarizadas, mediciones o cualquier otro tipo de instrumento que nos permita evaluar de manera cuantitativa y con análisis también cualitativo el proceso que se está llevando a cabo a nivel curricular o en otros aspectos que debemos evaluar qué significa que sea específico cada objetivo es específico al mencionar la habilidad o el área y el resultado que se espera y qué significa que sea alcanzable pues que represente un progresismo que sea realista para alcanzar muy bien ahora pues claramente es importante determinar cómo redactar un objetivo a partir de la herramienta Smart primero debe evaluar el nivel de compromiso para que se logre una meta se requiere mucho esfuerzo es importante que se pregunte cuán comprometido está ya que sin este compromiso pues no se podría llegar al éxito que se espera es necesario dividir la meta en sus metas dividir esta meta en partes que sean más pequeñas y que puedan soportar ese plan de acción paso a paso para llegar al gran objetivo o a esa meta general que estamos buscando siempre recordar que todas las metas que tengamos u objetivos estratégicos deben ser concretos y deben ser medibles se recomienda siempre establecer una línea de tiempo esto permite cuantificar el tiempo que se requiere para el desarrollo de un objetivo particular bien entonces como resumen de lo que hemos venido trabajando pues cuál es la estrategia que deberíamos seguir paso a paso es el paso uno es realizar un plan de objetivos que esto lo vamos a poder fundamentar en la por ejemplo en la matriz DOFA que se hace en el análisis situacional en donde se establecen fortalezas y debilidades que se encontraron dentro de la institución el segundo paso puede ser la utilización o debe ser la utilización de la herramienta SMART es decir determinar que los objetivos realmente sean cuantificables alcanzables medibles y específicos como ya se definió previamente un tercer paso es desarrollar e implementar estrategias que puedan ser aplicadas dentro del contexto educativo y el último paso evaluar de manera constante con instrumentos y con herramientas cuantificables el progreso de los objetivos que se quiere alcanzar bien entonces pues ahora nos vamos a dar la tarea a la tarea de implementar esa ruta para lograr las metas dentro de la institución entonces ¿qué es lo que podemos esperar como líderes como directivos de diferentes áreas en la institución educativa? alcanzar objetivos específicos a corto plazo desarrollar estrategias que puedan ser cuantificables y medibles y analizar el progreso y la efectividad de la estrategia implementada bueno muchas gracias por su participación y cualquier consulta que se tenga a través de nuestra plataforma estaré atento a resolverla muchas gracias